Celoso, 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 celoso. Por no llevar libre mami yo perdí mi libertad, me he casado con el hombre más celoso de la ciudad. Celoso. Acerramos, oh, 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 oh. No hay estrellas de color rosa, no desfilan los poros. Para mí, voy para allá. Voy para allá, aunque haya que andar, porque sé que tú me quieres ahí. Voy para allá, aunque haya que andar, porque sé que tú me quieres ahí. Y me hizo sentir mujer.